Estuve estallándolo un poquito con el tráfico Aquí en la ciudad de Bangkok, de Richmond Richmond, BC Y en el circuito interior En la ciudad deJE En el circuito interior Close of the타 En la ciudad de HOY En el circuito interior En el circuito interior En la ciudad de Thankfully A ver, se me figura aquí al circuito interior del aeropuerto de México Parecido a la carreterita esta Trae nada más una vista del túnelcito que está Antes de llegar aquí a Richmond El aeropuerto de Richmond Saluditos, bendiciones de su amigo Jerry Vazquez de nuevo Vamos a aplicarle aquí en la ciudad